No olviden suscribirse al canal Math2Me para que sigan viendo más videos como este o como las muchísimas clases que ya tenemos. Cuando te piden obtener el porcentaje de una cierta cantidad, lo que te están diciendo es que tienes que dividir a la cantidad en 100 partes iguales y únicamente tomar la cantidad de veces que indica el porcentaje. En este caso, 20 de esas 100 divisiones únicamente se tienen que tomar. Es decir, si se representara a la cantidad de 80 con este rectángulo y lo dividimos en 100 pedacitos iguales, es decir, el resultado es .8. Por lo tanto, cada una de estas 100 divisiones es igual a 0.8, pero nos están pidiendo 20 de ellas, es decir, 20 por .8, entonces el resultado es 16. En este caso sería 80, se tiene que dividir entre 100 y luego el resultado se multiplica por 20. Como se tiene una fracción y acá se tiene a un entero, al entero se divide entre 1 para poderse trabajar también como fracción y de esta manera la multiplicación de fracciones, el resultado es igual a multiplicar todos los numeradores, 80 por 20 y luego se divide entre la multiplicación de todos los denominadores, 100 por 1, 100. Aquí se puede observar, también utilizando propiedades de las fracciones, que se puede separar 20 entre 100 para dejar a la cantidad que se le quiera aplicar el porcentaje, que se estaría multiplicando por el número de porcentaje entre 100. De esta manera, el porcentaje de cualquier cantidad que te estén solicitando es poner la cantidad y multiplicarla por el porcentaje o el número entre 100. Una vez que ya se sabe hacer el procedimiento a mano, es importante también saberlo hacer con una calculadora ya que tiene esta función de porcentaje ya integrada y se puede comprobar o hacerlo de una manera más rápida. Por ejemplo, aquí está el botoncito arribita de ANS de color amarillo y por lo tanto para activarla hay que presionar SHIFT primero. Entonces, si se quiere obtener 20%, recordemos hay que activar SHIFT y muy similar como el concepto, se tiene que multiplicar por la cantidad que se quiere obtener 20%, en este caso 80. Y simplemente presionamos igual y ya nos da el resultado. Y no importa que se quiera obtener un porcentaje mayor a 100 de una cierta cantidad, el procedimiento es el mismo. Al hablar de porcentajes, la cantidad se divide en 100 partes iguales y en este caso se quieren tomar 156 de esas partes. Es decir, 351 se está multiplicando por 156 entre 100. Recordando un poco de notación científica, es decir, al dividir un número con alguna potencia de 10, como tiene dos ceros, el punto decimal se mueve dos lugares a la izquierda y ese será el resultado de la división. Entonces tenemos 351 por 1.56. En este caso el resultado da igual a 547.56. Y ahora comprobando con la calculadora científica, simplemente empezamos con el porcentaje 156, SHIFT, el botón de porcentaje ya se activó y multiplicamos dicho porcentaje a la cantidad que se le quiere aplicar, que es 351. Presionamos igual y nos damos cuenta que se obtuvo el mismo resultado que hicimos a mano. De esta manera comprobamos que 547.56 es efectivamente el 156% de 351. Una vez que ya se sabe trabajar porcentajes de cantidades, vamos con alguna aplicación. Es decir, supongamos que tenemos algo que tiene un porcentaje de descuento y al final nos interesa saber cuánto vamos a pagar. Aquí se tiene un monito de peluche, supongamos de Pikachu, tiene un precio original de 480 pesos, pero un descuento del 35%. Por lo general para obtener la cantidad final a pagar hay dos caminos. Uno, se obtiene la cantidad de descuento que se tendrá, se le resta la original y listo. Otra manera que no es tan tradicional es obtener directamente el porcentaje que voy a pagar. Es decir, si toda la cantidad es 100% y me están quitando 35, quiere decir que la diferencia de 100 menos 35 da 65. 65% es la cantidad que voy a buscar y será la que voy a pagar después del descuento por este monito. Ambos caminos se llegan al mismo resultado, pero vamos a resolverlo primero por el camino tradicional. 480 se quiere obtener el 35%, esto es equivalente a 35 entre 100. Haciendo la división se obtiene que 480 se tiene que multiplicar por 0.35 y al final este resultado nos dará 168, que es la cantidad que se le va a quitar al precio original, por lo tanto lo que voy a pagar es 480, le quitamos 168 y nos da 312 como cantidad final a pagar. Y el otro camino es conocer el porcentaje que se va a pagar al final, es decir, del 100% me están quitando un 35%, entonces lo que voy a pagar será 65%, esto es equivalente y haciendo la división entre 100 a 0.65, nada más se recorre el punto decimal dos lugares a la izquierda, esto es lo que significa tener un porcentaje. Y finalmente la cantidad a pagar es igual a 480 por su 65%, que es equivalente a multiplicar por 0.65. Al hacer la multiplicación llegamos al mismo resultado que es 312 pesos. Y con una calculadora simplemente ponemos la cantidad 480, le vamos a quitar el 35% de la cantidad 480 y llegamos al resultado 312 de manera rápida y también nos sirve para comprobar que lo que hicimos es correcto. Gracias por ver el video.